Bueno, pues después de este reporte de nuestra enviada especial a Ucrania, vamos con la economía. Para ello tenemos a nuestro periodista especializado, también a Juan Pablo Lucumí. Bienvenido de nuevo. Acá estamos otra vez en la mesa de trabajo. Pues en esta mesa de trabajo vamos a comenzar hablando de Chile, que tiene una noticia muy interesante de la que vamos a hablar ahora, y es ciertas nacionalizaciones en torno al litio. Así es, la industria del litio específicamente, un anuncio que no es para nada poco, porque el país sudamericano quiere ser el productor número uno del litio, y parece que se está acercando de conseguirlo, ya veremos con las cifras. El jueves, el presidente Gabriel Boric presentó su plan para nacionalizar la industria del litio por medio de la creación de un modelo público-privado para la explotación de este mineral. Recordemos que el litio es usado para fabricar baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, y su demanda creció con fuerza en los últimos años, en momentos en el que el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global. Así hizo el anuncio el mandatario. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor, lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada. Tercero, avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salarios. Rodrigo, y es que si nos vamos a las cifras, Chile ocupa el segundo lugar como productor mundial de este llamado oro blanco, solo con Australia, superando sus números y teniendo a China, Argentina y Brasil detrás suyo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ahora, si venimos a nuestra región rica en materias primas y commodities, con Chile, Argentina y Bolivia se conforma el llamado Triángulo del Litio, donde está cerca del 60% de las reservas mundiales de este elemento, y a diferencia del litio australiano, que se extrae en rocas de minas, en el litio de este triángulo están en salares. El mandatario chileno también dio detalles de la creación de una empresa nacional para el oro blanco. Escuchemos. Enviaremos al Congreso de la República el proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio. Esta buscará socios para el desarrollo de proyectos de agregación de valor. Y esto implica hacer un esfuerzo adicional para no solo extraer materia prima, sino convertirla en nuevos productos de alto valor tecnológico. Podemos hacerlo en Chile. Entiendo, Juan Pablo, que el litio va a ser una moneda de cambio muy importante para América Latina en los próximos años, por lo que decías, precisamente por esta importancia en la nueva economía verde que se viene ahora. Y desde ya se están preparando las naciones. Desde luego, como lo vemos en Chile. Vamos ahora un poco más al norte del continente, hasta El Salvador, porque tiene nuevas cifras de inflación. Pues llegó a su nivel más bajo la inflación desde octubre de 2021, cuando en marzo su tasa interanual alcanzó el 6,06%, desde el 6,82% que acumuló en febrero, según los reportes del Banco Central de Reserva de ese país. Los precios se incrementaron entonces en los alimentos, en el sector de bienes y servicios y en restaurantes. Y como lo podemos ver en la gráfica, la tendencia va en descenso y ahora ocupa uno de los países de América Latina con menor tasa inflacionaria. Pues está interesante. Esperemos que el resto de países también sigan esa deflación inflacionaria. Vamos a dejar Latinoamérica. Nos pasamos a Europa, porque el Ministerio de Finanzas de Francia tiene también una noticia. Anuncios que han hecho toda esta semana, porque la cartera económica francesa ha hecho importantes anuncios. Pues uno de ellos fue el que hizo ayer, que el ministro habló de que se recortarán muchas de las ayudas vigentes que el gobierno desplegó desde la pandemia. Esto pues para aliviar toda esta crisis. En todos estos cambios, esta mañana, Bruno Le Maire, el ministro de Economía, dijo en entrevista con el medio francés LCI, que el escudo de tarifas que se implementó para contener los precios de electricidad y gas, será eliminado solo en este último, es decir, en el gas. Y que el escudo seguirá vigente, por lo menos hasta principios de 2025, para que los elevados precios de la electricidad no afecten el bolsillo de los franceses. Bueno, se acaba el invierno en Europa. Me imagino que por ahí irá esta noticia. Dado que ya se necesita menos gas, van a reducir un poco el gasto en Francia. Vamos ahora con los indicadores de las principales bolsas. Bueno, y llegamos con la noticia de Wall Street, porque ya abrió y abrió en un terreno indeciso, solo con el S&P 500 reportando ganancias, el resto de ellos con leves pérdidas de menos del 1%. Las bolsas en nuestra región cerraron en terreno mixto con el S&P Merbal de Argentina, que fue el que cerró con mayor ganancias del 2,33%. Brasil también tuvo una leve alza. Mientras en Colombia y México, sus principales indicadores tuvieron leves pérdidas. Las bolsas en Asia cerraron en terreno negativo con el indicador de Tokio, con una pérdida del 0,33% y el de Hong Kong también con una pérdida de más del 1%. Las bolsas europeas siguen operando, sobre todo en terreno mixto. Pues de las bolsas pasamos a la cifra del día. ¿Qué nos traes? Son los 2.500 millones de dólares que recibió República Dominicana en remesas entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 3,6% con relación al mismo periodo del año pasado, según informó el Banco Central de ese país. ¿Cuáles entonces son los países que más envía dinero a República Dominicana? Está ya en las Estados Unidos y España entre ellos. Y el tercero es Haití. Bueno, pues muy interesante este repaso económico como siempre. Ahora sí ya, feliz viernes y que tengas un buen fin de semana, Juan Pablo. Y nos vemos el lunes con más economía. Con mucho más.